Desde el pasado 11 de mayo, el gobierno del presidente Iván Duque ha adelantado acciones que permiten que hoy la matrícula cero sea una realidad para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que estudien en alguna de las 63 instituciones de educación superior públicas del país. Matrícula cero beneficiará a 695 mil jóvenes que representan el 97% de los estudiantes de pregrado en los niveles técnico, tecnológico y universitario de estratos 1, 2 y 3 durante los periodos académicos correspondientes al segundo semestre de 2021 y 2022. Es un mensaje de tranquilidad, tenemos los recursos para el año 2021, el año 2022, ya estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda para dejarlo como una política pública, entonces un mensaje de verdad a todos los jóvenes de que este logro es un logro por ellos, por la educación y de que es una realidad. Cumpliendo con los pactos regionales, hasta Caldas, Chocó, Antioquia, Bolívar y Magdalena ha llegado la jefe de la cartera educativa, donde de manera simbólica ha ratificado el compromiso por la educación del país. De esta manera, a través de su cuenta de Twitter, la ministra María Victoria Angulo enfatizó este trabajo. No llevemos a equívocos a la ciudadanía, hay que contarle al país que ya es una realidad la matrícula cero, que beneficiará a más de 695 mil estudiantes en todas las regiones y trabajamos para que la gratuidad en la educación pública sea una política de Estado. Como lo mencionó hoy el presidente Iván Duque, esta política matrícula cero cubre el segundo semestre de 2021 y continuará en 2022 para convertirse en política de Estado. Educación es equidad. Cabe resaltar que a través del Fondo Solidario para la Educación, el gobierno asignará recursos adicionales que se sumarán a los ya destinados a través de programas para el acceso y permanencia como Generación E y otros programas territoriales. Estos permitirán la gratuidad en el valor de la matrícula durante el año 2022. De esta manera se trabaja en la construcción de una propuesta para que esta iniciativa pueda ser política de Estado y perdure en el tiempo.